Ese hombre que no tienes no está en nada Que le den candela, hay que le den castigo Que lo venden en una olla y que se cocinen su vida Que le den candela, hay que le den castigo Que lo vuelven y una cometa y que luego corten el hilo Que le den candela, hay que le den castigo Que no se ha mamado y a la gana, que se ama bueno contigo Que le den candela, hay que le den castigo Que le den candela, hay que le den castigo Que le den candela, hay que le den castigo Ese hombre no se merece, te digo que lo tienes que olvidar Óyeme, cocina no bien, vamos en la sal Dale cocina en su bola, yo no cocino No se cocina en su vino Él no sabe que tú tienes otro en el burpe Vamos en la sal Mejor es que él hay mucho más de cien No se cocina en su vino Salsa Magic, Salsa Team Hometown crowd, favorites Diga abril Diga abril Gracias.